Rubén Lisboa, el abogado de Romy Martí, que está en contacto telefónico con nosotros. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes al señor Marcelo y a toda la audiencia que les sigue. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La última situación que se presenta por parte de sus defendidos es que, a través de usted, ¿han apelado lo que el CONARE resolvió en la jornada de hoy? Sí, yo creo que como cualquier lugar siempre se tienen que agotar todos los recursos, ¿verdad? Así que, bueno, es un recurso que tiene cualquier ciudadano, sea paraguayo, sea de cualquier otra nacionalidad, ante una situación como esa y se puede apelar. Y además hay que resuelve el Superior Tribunal Federal de Brasil, ¿verdad? Doctor, ¿con qué argumentos se apela esto? ¿Qué es lo que pone usted en su escrito? No, yo en realidad no soy el que apela. El que apela son los abogados que están en el Brasil, porque son los únicos autorizados a ejercer la profesión dentro del territorio brasileño, ¿verdad? Así que, en realidad, lo que puedo informarte es que se puede utilizar ese recurso. Doctor, ¿quién es el que órgano resuelve la apelación que se planteó, tras conocer el fallo del CONARE? Y por la ley brasileña, ¿eso tiene un tiempo otra vez? ¿Cuál es el proceso que sigue a partir de ahora? Yo entiendo que apelaron ante el Superior Tribunal Federal del Brasil y el tiempo generalmente no es un tiempo perentorio para que alguna autoridad judicial pueda emitir su fallo. Fallan cuando ellos creen conveniente, ¿verdad? Yo no... Es muy difícil que imponerle a una autoridad judicial, sea en el Paraguay o en cualquier otro lugar, plazos perentorios, ¿verdad? Abogado, con respecto a la comunicación seguramente que usted tiene con sus defendidos, ¿ellos se encuentran tranquilos en la misma zona en donde generalmente ellos señalaban que se encontraban residiendo? ¿Hablan de una tranquilidad en ese sentido? Uno viene que seguir su vida normal. Juan sigue siendo profesor de la universidad en el Estado de Paraná y Anuncio sigue haciendo su trabajo cotidiano porque, bueno, uno no puede quedarse de esperar todos los fallos para después empezar a movilizarse. Tiene que seguir su vida, seguramente con preocupación, pero la vida tiene que continuarla. Ahora, ¿cuál es la seguridad que tienen tus defendidos en este caso considerando que existen fallos, como el de la semana pasada, por ejemplo, del Supremo Tribunal Federal, cuando ellos ya habían presentado algunos recursos y rechazaron? ¿Cree usted que este caso puede ser diferente, doctor? Mira, lo que pasa es que los criterios que se manejan de acuerdo a cada circunstancia son distintos. Ahora, yo creo que en este momento hay unos vientos totalmente desfavorables para personas que cuestionan el sistema. Uno puede mirar en el mundo, el caso de Juliana Sánchez, el caso de Lula. Es decir, uno no puede tener en absoluto seguridad sobre los fallos que puedan provenir. Pero uno tiene que esperar, no nos puede adelantar, simplemente presumir. Y la presunción no implica nunca certeza. Doctor, ¿usted tiene permanente comunicación tanto con Juan Arrón, anuncio Martí vía telefónica aquí? Sí, yo siempre hablo con ellos, siempre me comunico con ellos, intercambiamos opiniones y bueno, pero nada más. No, es muy poco lo que yo puedo hacer desde acá, eso corresponde ya a los abogados que los están representando en el Brasil. Y pasaron 18 años, doctor, muchas cosas ya han cambiado. En algún momento dado, dieron un paso atrás y dijeron, bueno, nos sometemos a la justicia paraguaya si es que eso es lo que se determina. Y yo, así como están, yo puedo hablar jurídicamente, ¿verdad? Y los pasos jurídicos hoy, con este fallo, dio un paso más seguramente la justicia paraguaya y si es que podemos llamarle justicia a la justicia paraguaya, ¿verdad? Se dio un paso más en el sentido de intentar extraditarlo a Juan Arrón y anuncio Martí y a Víctor Colmán, ¿verdad? Abogado, ¿se ha comunicado en las últimas horas con sus defendidos después de esta última decisión del CONARE? No, no, no. Todavía no, todavía no, todavía no, pero seguramente voy a hacerlo. Y bueno, vamos a comentar los detalles del fallo y las opiniones que uno pueda tener sobre ese fallo que hubo hoy esta tarde, ¿verdad? Antes de que se diera a conocer este fallo, ¿hablaron de la posibilidad de que esta situación podía darse, doctor? No, yo siempre desde que se fijó audiencia para el juicio en Costa Rica, yo siempre tuve mis dudas, ¿verdad? La OEA es una organización que se creó para defender ciertos y determinados intereses y justamente esos intereses Juan Arrón y anuncio Martí no defendían. Así que yo siempre fui escéptico en ese sentido y también soy escéptico en este momento. Pero eso no quiere decir que uno no tenga que oponer los recursos correspondientes para enfrentar una situación como esta. Eventualmente en el caso de que la decisión del Supremo Tribunal de la Corte Brasileña sea contraria a lo que ustedes estaban esperando, ¿eso implicaría que ellos se sometan a la justicia paraguaya, analizaban en algún momento la posibilidad de pedir refugio en otro país? ¿Cualquier planteamiento? Porque siempre se busca una salida, una alternativa ante esta situación también. Me imagino que barajan eso, doctor. Yo lo único que puedo hablar en términos jurídicos es a la parte que a mí me corresponde. Yo creo que si hay un proceso de traición, bueno, uno tiene que enfrentar eso. No hay otra, ¿verdad? Es para mí. Yo no tengo oportunidad de tomar decisiones políticas porque a mí no me corresponde. Jurídicamente, doctor, no hacemos futurología, pero como buen conocedor del derecho, eventualmente si se da el fallo en contra de ellos, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Es la extradición, impulsión, los exigotas, todo un proceso? ¿Cómo es para entender un poco? Y yo creo que el Estado paraguayo ya habrá presentado el pedido de extradición después de la revocatoria del refugio político. Estimo, ¿verdad? Estimo. No estoy seguro porque no soy parte del Estado paraguayo en este caso, ¿sí? Exactamente lo contrario. Pero creo que es así, ¿verdad? ¿Y la expulsión podría ser una figura también que puedan llegar las autoridades de ambos países eventualmente, doctor? No, expulsión no creo. No creo que sea la expulsión porque tiene que haber motivaciones para que uno sea expulsado de un territorio. Y yo creo que ellos no están encuadrados dentro de esa figura. Exactamente. Justamente hace un rato nuestro colega Silvio Cuevas nos decía de que se ha enviado ya a la Cancillería el exhorto de extradición de Arrón y Martí por valija diplomática. Esa también es la última novedad con respecto a este tema del lado del Estado paraguayo. Doctor, le quiero lanzar una pregunta. A lo mejor puede ser comprometedora. ¿Quién puede garantizar de que Juan Arrón y Anuncio Martí continúan hoy, en esta fecha, siendo 5 menos 10 de la tarde aquí en Paraguay, que continúan en territorio brasileño, que no se han fugado? Bueno, esa es una pregunta que difícilmente yo te pueda contestar. No, no, no. En esa especulación yo no me río de voz ni nada. No, 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 claro. Me causa un cierto nervio pensar en una cosa como esa porque yo estoy en el campo jurídico, no estoy en otro campo. Entonces yo no puedo contestar yo eso. Si es que pasaron tantos años y si se refugiaron en otro país, ahora pensar de que si la cosa está caliente, uno también puede pensar en cruzar en otro lado. Pero me decía yo, se va a complicar mucho más el tema si es que esto ocurre también en su momento. No, yo te vuelvo a repetir. Ese campo de la especulación es muy difícil que yo pueda contestarte porque no es mi ámbito. Mi ámbito es lo jurídico. Yo en el ámbito jurídico no tengo ningún problema en contestar, pero en el ámbito político o en el ámbito de las decisiones personales yo no puedo porque son decisiones que yo no puedo ni influir, ni recomendar, ni nada. Yo lo único que puedo hacer es recomendar en el campo jurídico. ¿Cuántos son los defensores de él en Brasil, doctor? Creo que son tres. Te vas.